Muy buenas a todos, aquí estamos con un poquito de daules Bueno, he estado de viaje, ya he vuelto y me he puesto ya un poquito las pilas A centrarme un poco en todo lo que tenemos en el canal Pero es que resulta que justo cuando me fui, ese mismo día hicieron un ama, ¿vale? Lo que viene a ser un preguntas y respuestas En los cuales, pues bueno, toda la gente deja sus preguntas Y la gente de Reddit, con sus respectivos puestos Cada uno el suyo y de su zona en la que trabaja Pues va respondiendo un poquito a todas las preguntas Hay cosas interesantillas, así que vamos a saber qué le sacamos en claro a esto, ¿vale? Hay un montón de preguntillas, como veis, todas estas son las respuestas que han dado a esas preguntas Pero claro, lo interesante es buscar qué tipo de pregunta era Para saber muy bien por qué dan esa respuesta y no otra Así que no voy a enseñar todas y todas y todas las preguntas que se hicieron Pero sí voy a enseñar las que yo considere que son un poquito más interesantes y curiosas Así que dicho esto, venga, vamos, que se nos acumulan las preguntas Vamos a empezar con una de las primeras que le dice Oye, ¿habrá más cotos de caza en el futuro? Básicamente son más islas de caza Y ellos en principio le responden que no Que tienen cosas sobre la mesa Pero que de momento no va a haber más Con lo cual, hasta aquí los cotos de caza De momento Ahora que tenemos el gremio creado Uno de ellos pregunta ¿Cuáles son los planes para los gremios? ¿Habrá eventos que se puedan llevarse a cabo? Creo que es un modo en el que dos gremios se colocan en una isla Y tienen que matar tantos gigantes como puedan Eso se ve bastante interesante, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! ¡Gremios! Hemos hablado muchas veces aquí sobre el contenido de los gremios Las misiones de los gremios Las competiciones de los gremios Las aeronaves de los gremios Todo tipo de cosas Y actualmente no ha llegado a lo más alto de nuestra lista Pero espero que lleguemos allí eventualmente Probablemente algo para echar un vistazo Después de que hayamos completado el siguiente modo Pero no podemos garantizarlo ahora mismo Básicamente es un no Ya se verá Muchas veces me habéis preguntado Que qué ha pasado con el Boreus nuevo Bueno, pues básicamente han tenido problemas con el Boreus A la hora de crearlo Han tenido unos pequeños problemillas ¿Vale? Y han dicho que lo dejarán para la siguiente temporada Dicen que lo prometen Pero esto es daules Nos creáis todo lo que os dije Aquí una pregunta larga y bastante interesante Tranquilos, no la vamos a leer al completo Dice Nova ¿Cuál es el estado actual de neutral? ¿Vale? Y luego a partir de ahí se explaya un poco Pero vayamos directamente a la respuesta del diseñador de Fuenys Labs Hola Nova Siempre es bueno verte por aquí Neutral Y aquí es cuando se viene Dice Sí Tuvimos algunas de estas conversaciones Estuvimos muy cerca de decidir simplemente Eliminar neutral O sea decir Fuera ¿Para qué? Bueno, nos hemos retirado de eso Y aún podemos agregar nuevos gigantes neutrales Pero no podemos Ay, perdón La tos está perruna Pero no puedo decir nada específico planeado Enfrente al neutral Actualizaciones de armas No están en espera todavía Y sí No vamos a hacer una gran revisión del estilo del H y el martillo Así que al nivel de las espadas sierra Sin embargo Pues todavía hay muchas mejoras por venir En esto probablemente será poco a poco Aquí y allá en un gran bulto Bueno, básicamente lo que dicen es Que no Vale, que bueno Que había empezado en eliminarlos Pero que de momento no Que ahí se quedan Sin más Con los neutrales Vale, pues Para rellenar Bueno, hay una pregunta que no termino de entender Y dice ¿Hay planes para agregar Dires Para los gigantes que aún no lo tienen? Vale Dires es la misma palabra en inglés Que no se ha traducido Y pueden ser lámparas a lo mejor O faroles O alguna cosa de esas No lo sé Pero bueno Pon aquí un ejemplo de nombres que no lo tienen Y dice otro Oye, y el lobo helado Y ellos dicen Sí, actualmente estamos hablando de eso Y dónde encajaría en nuestras próximas temporadas Así que bueno En un principio Pongámosles que sean los faroles Y que estén un poquito al tanto de ellos Si a alguno le interesa saber Por qué el nombre de Alira Se lo dieron a él mismo y no a otro Bueno, pues aquí nos explican Que fue una mezcla de Lyric y Lyra Que son constelaciones Que por lo general Y bueno Porque alguien le preguntó Por qué se le ocurrió el nombre Se nos ocurren los nombres en grupo Es un proceso muy divertido Pues ya sabéis Se juntan mesa redonda ¿Qué nombre le ponemos? O sea, salchipapa Venga, no, hombre, no Y al final llegan a un acuerdo Si alguno se ha preguntado Si vamos a tener alguna vez más exóticas Por el momento Nos dicen los desarrolladores Que no Pero que no lo descartemos del todo Porque algún día Les encantaría volver a retomar esto Y poner cosillas nuevas Así que de momento No habrá más exóticas Bueno Devon les pregunta Oye, si tienes tiempo Tengo algunas preguntas Y bueno Básicamente Le pregunta un par de cosillas Los movimientos de Alira Le dice que bueno Que le parecen como que son copiados De otros Begemud y demás Y bueno Y aquí responden varias personas ¿De acuerdo? En primer lugar Responde un redactor Y le dice que bueno Que probablemente no vienen Más variantes de eléctricos Sino que vienen Begemud eléctricos normales Luego Bueno Siguen hablando un poquillo Del tema y tal Y a ver Y le responden por aquí Dice Que sí Alira obtiene nuevos movimientos En la 1.10.4 ¿Vale? Esto lo responde Porque le están preguntando Que como eso Hay que ver los movimientos De Alira Un poquito Ahí Como copiados Y demás Y si van a tener Nuevos movimientos En un futuro Y le dice que sí Que en la versión 1.10.4 Alira va a tener Algunos movimientos nuevos Dice que debe hacer Cambios de equilibrio Y Cambios Sistemáticos No, perdón Sistémicos En todos los ámbitos Y luego haremos Algunas mejoras específicas Donde sea necesario Aquí lo que se refiere Es que a Alira Evidentemente le van a meter Algún movimiento más Como bien dice Y que luego Bueno Irán viendo Los pequeños cambios Que puedan hacer Para que quede Todo niquelado Así que en un principio Alira vendrá Con movimientos nuevos En la 1.10.4 Bueno Aquí hay alguien Que pregunta Sobre la habilidad Nueva de Alira Que cambia sistemáticamente Cuando salta Y ya sabéis Ataque y defensa Que de hecho Tengo pendiente Hacer un vídeo sobre eso Para explicar la mecánica bien Porque siempre hay alguno Que se despista Bueno Entonces dice El diseñador de Fuenislar Le responde Y le dice A ver Tengo sentimientos encontrados Acerca de como funciona esto Todavía estoy evaluando Esta mecánica Y si quiero hacer Que esta arma Funcione De una manera diferente Gracias por los comentarios Bueno Y luego aquí aprovechando Dice Habrá linternas nuevas En el futuro Si realmente me gustaría Hacer esto Si Pero actualmente No tenemos esto En los libros Básicamente No De momento No Bueno Volviendo un poquito Al tema De la habilidad de Alira Para el que no lo sepa Todavía Básicamente Alira De una habilidad De ataque O defensa Dependiendo de Si saltas De acuerdo Entonces Dicho esto Pues básicamente Es tan fácil Como que En vez de saltar Añades Un botón Una tecla En el cual Le das a la tecla Gente Le das a la tecla Y cambia Ataque defensa Ataque defensa Y ya está No os comáis la cabeza Dobles Es añadir Un botón Ya está Esta De gratis Nos la cobramos Aquí una pregunta interesante ¿El intermediario Volverá a vender células Alguna vez? Pues la respuesta es No Ni la música Tampoco Gracias Momentos de pausa Interesantes Bueno Básicamente dice Que descubrimos Que el sistema celular Funciona bien Sin ese componente Es decir Que deberían de tener Problemas con el rollo De la tienda Y Así que Han dicho Si ponemos Que se vendan Hay problemas Si no lo ponemos Todo funciona bien No hay más que hablar Y así se queda la cosa No más células En la tienda Hay alguien que le dice Oye Sería posible cambiar El nombre De nuestras ranuras De construcción Es decir Cuando haces las builds Es que pones ranura 1 Ranura 2 Ranura 3 Cambiar el nombre Y ellos han dicho Pues la verdad es que no pronto Pero es algo que podemos tener en cuenta Ahí queda Aquí una pregunta interesante Y totalmente random Dirá ¿Qué Vegemude podría vencer Canónicamente a Lyra? Canónicamente sería Dijéramos Como en el global De la historia Realmente Según Dawless ¿Cuál podría vencer a Lyra? Y El gerente de producción De Phoenix Last Le responde El Drax Menor ¿Un Drax Menor Podría vencer A Lyra Canónicamente? Pero si A Lyra Le has puesto Como una especie De mini jefe De lo que viene A ser una isla Creo Creo que ahí La respuesta es un poquito Troll Dawless No nos troles Hombre No hombre No Dawless no En este caso fue en isla No nos troleis Como un Drax menor Puede vencer a Lyra Hombre Por favor eh Por favor Así os pasa Así va el juego Demoledor TNT Les pregunta ¿Qué sigue? ¿Reforja de armas? ¿O de arco? A lo que Dawless Le responde Ninguna Y aquí una pregunta interesante Que nos Que nos atañe a todos ¿Vale? Dice Chispeante1083 Dice Al final del juego Tengo un montón de partes Guardadas de gigantes O sea de behemoth Que ni siquiera cazo activamente ¿Alguna vez habrá un uso Para esto? Y entonces ellos le responden Sí Lo habrá El equipo de diseño Está trabajando actualmente En una forma de utilizar Estas piezas adicionales Es fácil Dawless Por cada número de piezas Lo cambias Por ejemplo Polvo de aether Por rams No sé Hacer un pequeño mercado Por méritos de combate Por cada 100 partes de behemoth 10 méritos de combate Un suponer No sé Ideas dobles Ideas ¿Qué dice el zorro dragón mágico? ¡Rua! ¡Aboga! Ni ellos lo saben Aquí se viene una pregunta Muy interesante Dice Si puede Si puede Perdón He hecho una pausa ahí Mero dramática Si puede Incluso con vagos detalles Explique la dirección Que tomará el juego Después de la escalada radiante ¿Qué tan lejos está El futuro planeado Cuando se trata De nuevos behemoth Y modos de juego? Y aquí el gerente De producción De Fuenis Lab Le responde Hola Tenemos una muy buena idea De lo que se avecina Este verano Se trata de mejorar Fundamentalmente Las cosas básicas Como behemoth Y modos de existentes Abordando comentarios Etcétera Es un poquito En centrarse En los behemoth Y los modos Que ya tienen Para arreglarlo todo Lo que ya hablamos En vídeos anteriores Y tenemos una idea Bastante acertada De lo que se avecina Más adelante En el año Mirando nuevos modos De juego Nuevo behemoth Inspirado en la Transición del concepto Comunitario ¿Qué significa esto? Bueno pues Ha dicho a lo largo del año A lo largo del año Significa que a lo largo De este año Quieren sacar el nuevo Modo de juego Y como una especie De behemoth Creado por la comunidad O por lo menos Ayudados por la comunidad Un poco Un poco da a entender eso ¿De acuerdo? Y a medida que avanzamos En el próximo año Sabemos que Siempre se agregan Behemoth De forma regular Y tenemos una larga lista De cosas a los que Nos gustaría llegar Pero la forma exacta Que tomarán Es un poco Más borrosa Vale Básicamente Lo que tienen Planeadoras Este año Que es Retocar todo un poco Sacar el nuevo Contenido De modo de juego Y si acaso Hablar con la comunidad A ver que tipo De behemoth Quieren Para el año Que viene Así Tan cual Vale Aquí hay otro Que profundiza Un poquito más En el tema Y le pregunta Un poquito De lo mismo Entonces aquí El gerente De producción De Fuenyslab Le responde Nuestro objetivo Es tener el nuevo Modo listo En el invierno Esto significa Final de año Gente ¿Vale? El nuevo modo Quieren sacarlo Para navidad Final de año Las mejoras De los behemoths Deberían llegar Mucho antes Este verano Pero serán pieza por pieza Es decir Que vamos a tener Parchecillos A lo largo del verano Perdón La toperruna A lo largo De todo el verano Y un poquito Entrada al invierno Los cuales Nos van a ir diciendo Este behemoth Pues le hemos cambiado Esto Este behemoth Le hemos cambiado Esto Recordar que Una vez que llegue El verano Ya no va a haber Más skin Ya no se van a centrar En eso Con lo cual Se van a centrar En arreglar Lo que viene a ser El juego A ver si Por lo menos Lo consiguen Bueno Y aquí siguen Profundizando más En el tema Siguen preguntando Lo mismo Y el diseñador De Fuenislab Va ampliando Un poquito más El tema Poquito a poco Le vamos sacando Información detallada Bueno El modo sin fin Que por cierto Tienen pensado Llamarle gauntlet Al menos de momento Que bueno Pues lo tienen sobre la mesa Dicía que le tenía Incluso en el monitor De al lado En el cual Bueno pues lo tenía abierto Y ahí estarán trabajando En ello Pero dice que antes Le gustaría echar un vistazo A los retos Y retocarlos Un poco los retos Antes que sacar El nuevo modo sin fin Que ya sabéis Que hemos dicho que A final de verano O sea de invierno Perdón A final de año Bueno aquí para la gente Que bueno Esto os interesa Básicamente para la gente Que no tenéis pases antiguos Y demás Que os estáis incorporando Ahora Alguien le pregunta Que si tienen pensado Rotar esos artículos De los pases anteriores Y le dice que sí Que estamos planteando Rotar algunos Con seguridad Así que lo mismo Se vienen cosillas antiguas Bueno y aquí nos dejan claro Algo que ya sabemos Y con esto finalizamos En el vídeo de hoy Gente La típica pregunta ¿Cuándo se lanzará Un nuevo arma? Básicamente ellos Le dicen que Está indefinidamente En un segundo plano Es decir que Que no lo tienen Ni pensado Pero Pero Nos confirman Lo que ya sabíamos Los teorías Los rumores Y es que un redactor Dice que no hay Planes actuales Para nuevas armas Pero que me encantaría Que la próxima sea Un arco Ahí lo deja caer gente Ahí lo deja caer Cosas que ya sabemos ¿Vale? Pues dicho todo esto Acabamos por aquí El ama Y bueno A ver Era un ama Que más o menos Se sabía un poquito Lo que iban a comentar ¿De acuerdo? Resumiendo un poco Básicamente es Que la 1.10.4 Van a sacar Un pequeño reworking De la lira Con algún movimiento nuevo Y a partir de ahí Lo irán retocando Luego ya sabemos Que el nuevo modo de juego Se va a sacar Para finales de año En la época de invierno Y luego dicen que Que bueno Que a lo largo De todo este verano Pues van a ir Retocando Pues todos los Begemut Los modos de juego Los retos Así hasta intentar dejar A lo largo de todo este año El juego un poquito Más arreglado Y que bueno Y que por cierto En alguna pregunta Que no os he enseñado Les decían Que si van a hacer Algún reworking De algún arma y tal Y los próximos Van a ser de Lacha Y seguramente De los golpeadores Pero bueno Eso en un futuro Gente ya sabéis Que ahora están centrados En arreglar un poquito El juego Así que básicamente De aquí A final de año Tenemos que esperar Una cosa Y es que Nos retoquen un poquito El juego Y que a final de año Nos saquen El nuevo modo de juego Con lo cual Va a ser una temporada Bueno Tranquila Tranquila y relajada Con respecto a eventos Así que desgraciadamente Creo que el contenido De Daules Disminuirá un poquito Pero bueno Siempre nos pueden Asombrar Pues con algún tipo De evento O algún modo Dicen que los eventos Comunitarios Les ha gustado mucho Y que les gustaría Repetirlos Así que esperemos Que entre medias Pues nos puedan Meter algún jueguecillo Que otro Que no les cueste Mucho hacer Y que nos tenga Entretenidos a todos Dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao